Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Pues hoy día voy a revisar mi pestaña de comunidad, ya que todavía tengo videos para reaccionar, así que vamos a ello. Comunidad. Buscamos. Aquí. Le doy a ordenar más recientes. Y buscamos a quién le toca. A ver, a ver. Ah, le toca a Boy, el Tiger Ranger. Ok, ok. Eso también creo que, imagino que será del Super Sentai, ¿no? El Tiger Ranger. Pero bueno, reacciona a la reseña de la leyenda de la... Nahuala. Nahuala. Bueno, la prime... Será acá la primera. Pero bueno, la prime de cinco películas, dos series, spin-off, que no son canon. Y una nueva película que nos prometieron que se estrenaría este año. Ok. Pero se volvió, volvió con B grande. Volvió con B chica, eso no, no. O sea, yo puedo escribirlo con B grande, da igual. Pero se volvió a retrasar por el estreno de Spider-Man No Way Home. Ok, ok. Pero No Way Home se estrenó en 2021. O sea, obviamente este es del 2021. Pero bueno, me envió el link. Y yo le respondí, lo tendré en cuenta, carita feliz. Así que bueno, vamos a entrar al link del video a ver qué nos encontramos. Y un saludo también para Boy el Tiger Ranger. No creo que se llame así, pero así lo apuesto, ¿vale? Bueno. Vamos a ello. Bien. Aquí estamos en el video que se llama... La leyenda de la Nahuala. Resumen 10 minutos. Ok. Está subido por Angbel. Angbel. Vale. Como está escrito, lo estoy pronunciando, ¿eh? Angbel. Que tiene más de 9000 suscriptores, ¿eh? Interesante. El video tiene más de 82.000 vistas y más de 2.000 likes. A ver, vamos a leer un poquito lo que dice. Me pidieron todas. ¿Todas? Bueno. Ok. Hubiera aquí puesto, ¿no? Me hubieran pedido todos. Y ahí entre paréntesis el A y S, ¿no? Para referirse a todas también. Las películas de Leo San Juan. Ok. Así que el día de hoy comenzaremos con la leyenda de la Nahuala. En las próximas semanas subiré las demás películas. Espero que lo disfruten tanto como yo. Bueno. No me suena esto... Esta película o esta leyenda. Así que voy a escuchar realmente cómo es la historia, ¿no? A ver. Aquí está el comentario de Raúl Castellano. Dice hace dos días. Buen video, bro. ¿Podrías hacer el resumen de todas las películas de Leo San Juan? Que es, imagino, que es la leyenda de la Nahuala, ¿no? Así que bueno. Vamos a darle. Me pidieron todas las películas de Leo San Juan. Y como vi que ese comentario fue muy apoyado. Pues vamos a comenzar con la primera. ¡Guau! El comentario que le ha puesto Raúl pues tiene 11 likes. O sea que 11 personas, incluyendo también el mismo youtuber, pues le ha gustado mucho la idea. La presentación de la leyenda de la Nahuala está bacán, ¿eh? Ahí te pone en suspenso, ¿eh? La música que tiene. Comenzar con la primera. Esta historia transcurre. Muy buena presentación del título de la leyenda de la película, ¿no? A ver, 12 de noviembre del 1807. A ver, vamos a escuchar la historia. En el año de 1807, en el bellísimo estado de Puebla. Donde todos son felices y parece un lugar tranquilo. Lo único relevante aquí... A ver, espera, espera. ¿Qué dice ahí? ...estado de Puebla, donde todos son... Pulquería, pulquería. A ver, entre comillas, el muerto al pozo y el vivo al gozo. ¿Ah? Esta es como una frase, ¿no? Como un refrán. Está bueno, ¿eh? Pulques vines. Son felices y parece un lugar tranquilo. Lo único relevante aquí es una abeja casona que tiene una historia muy terrorífica. Resulta que hace 52 años, una familia de la alta sociedad se encontraba celebrando el Día de Muertos. Lo malo es que... Se encontraba celebrando el Día de los Muertos. O el Día de Muertos. Una familia rica, ¿no? Atinerada, ¿no? Ok. Justo en ese momento, un ente demoníaco buscaba ser el más poderoso de todos y podrían lograrlo poseyendo un cuerpo humano. Así que terminó tomando... ¿En serio? Interesante. A ver, esto un poquito, este ente demoníaco, me hace recordar un poco, creo, a los desviantes, ¿no? A los enemigos de la película de Marvel, que ahorita ya se me olvidó cuál es. Los Eternos, Aita, los Eternos. Me hace recordar porque los desviantes también absorben vida humana, ¿no? Y así poder evolucionar. Y si absorben los dioses, que son los Eternos, pues también evolucionan muchísimo más. Digo nomás, me ha hecho recordar este personaje demoníaco, ¿vale? Me ha hecho recordar a los desviantes. ...el cuerpo de la cocinera de la casa. De esa forma, esta señora terminó convirtiéndose en la Nahuala y puso en marcha su mal... Ah, la Nahuala. O la Nahuala, dice, ¿no? La Nahuala. O sea, lo está pronunciando como H normal. O sea, no como si fuera una J, ¿no? Como una pronunciación de la J. Nahuala. Bueno, ok. ...eléfico plan. A morir, a morir. Le decía a todos los inventados su plato de sopa, pero con una pequeña sorpresa. Esto parece que la han puesto computarizado, ¿no? Como si fuera un CGI, así. Como si fuera la película de Alien Contra Depredador. Más o menos que los aliens, obviamente, estaban hechos por CGI y se veían fatal. Este está un poco peor, pero bueno. Me ha hecho acordar. La Nahuala mató a todos los invitados y a mucha gente más, pero después de un tiempo fue detenida. Lo malo es que su historia es muy diabólica, lo que provoca que... Ah, por eso la llaman la leyenda de Nahuala, ¿no? Vale. Porque eso pasó hace mucho tiempo y después, obviamente, eso los familiares que saben, pues le cuentan a sus hijos, después a los nietos y después así, ¿no? Todo a la... a toda la descendencia. Y de ahí, obviamente, se va diciendo toda esa leyenda, ¿no? Interesante. Está bien que lo explique así, ¿eh? Que a muchos niños les dé mucho miedo pasar por esa casa, como el protagonista de esa historia. Este crack llamado Leo San Juan. Un niño que lamentablemente porrió a sus padres, pero para nuestra buena suerte, no está solo. Tiene a su hermano Fernando o Nando para los compas. Un güey que... Sí. Cuando alguien se llama Fernando, ¿ok? Ahí, con abreviar su nombre, solamente le dicen, hola Nando, ¿cómo estás? ¿No? Le quitan ahí el Fer y, bueno, le dicen Nando, ¿no? Hola Nando, hola. Hola Nandito, hola. ¿No? Digo nomás, ¿eh? Así es una chapa, ¿vale? Se burla mucho de él y le hace la vida imposible. ¡Ay, qué miedo que le da el chisguete! ¡Ay, qué miedo que le voy a dar! ¡Ay, qué miedo que le da el chisguete! ¡Ay, qué miedo que le voy a dar! ¡Ay, qué miedo que le da el chisguete! Bueno, bueno, seguimos. También tiene a su abuelita Toñita y a su nana Dionisia, una señora que va para comediante. ¿Ya sabes cuál es el colmo de una dona? Eh, no. Estar bien gorda, pero siempre con un hueco en la pan. A ver, a ver. Vale, obviamente he explicado lo que realmente es una dona, ¿no? Circular y que tiene un hueco en la panza, ¿vale? Pero no le encuentro mucho el chiste, ¿no? Para reírse, ¿no? Si ustedes se han reído con este chiste, me lo dice en los comentarios, ¿ok? Pero yo no me he reído de eso. No, no me hace gracia. Me reí. Sí, no hace gracia, no lo hace. He reído un poco, pero no... Ahí ustedes pueden notar un poquito que me estoy riendo por gilipollas, ¿no? Pero no es por el chiste, ¿vale? Me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Pero sobre todo, tiene a su amigo el padre, Fray Godofredo. Que de vez en cuando le dio a dar la misa y de vez en cuando también la caga. La campana, chaval. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? En una ocasión le preguntó al padre si sabe algo cerca de la Nahuala. A lo que él respondió que ya existió hace mucho tiempo. Y que en la actualidad no puede hacerle daño a nadie. Así que para calmar un poco más a Leo, le enseña su globo. Bueno, dicen que es una leyenda, pero realmente ha pasado. O sea, que realmente no puede ser tampoco una leyenda leyenda. O sea, realmente puede ser una realidad, ¿no? Obviamente leyenda es cuando algo es un poco ficticio, ¿no? Una historia ficticia, ¿no? ¿Ok? Digo nomás, ¿eh? ...estático donde recorrer al mundo entero. De esa forma la vida de nuestro héroe comienza a ser un poco más... Lo digo, no. Es como una leyenda así del cuco o así. Leyendas urbanas, ¿no? Que hay. En, obviamente, en los países latinoamericanos, ¿vale? Normal. A excepción de los chamacos malcriados que se burlan de él. Lo bueno es que ese señor bigotón llamado Santos, que también es amigo de Leo, le dice que no les haga caso y que no crean esos cuentos de la Nahuala. Además que le da este amuleto para que nunca le tenga miedo a nada. El amuleto y el señor son importantes para el resto de la historia. Ese se parece como un inca, ¿no? ¿Me pueden decir en dónde está... bueno, digo nomás porque esto es de la ciudad... de una ciudad, pero no sé si realmente esta ciudad será... existe realmente o... o es un poco ficticia. Me lo dicen en los comentarios y realmente... de qué país, ¿no? O de... de qué... de dónde se está basando esta... esta historia, ¿no? En qué ciudad, ¿en qué ciudad real? Me lo dicen, por favor. O en qué país. Así que no los olvides. Bueno, sigamos. Leo regresa a su casa, pero en eso le llama a su tía la comediante. Y le dice que tiene que hacer una entrega de pan cerca de la calle. O también, ¿no? Ese amuleto parece como si fuera un inca o un maya, ¿no? Más o menos. Digo nomás, esa es mi impresión que me dio. Esa de la Nahuala. Y obviamente a Leo le entra un poco de miedo. ¡Nee mames! ¡Qué pinche delicada eres, cabrón! Y estando ahí, se da cuenta de que alguien lo anda persiguiendo. Pero solamente era su hermano el castroso. Y para terminar... Lo ha asustado feo, o sea que... A veces tú notas que alguien te está siguiendo, ¿no? O sea, tú no sabes qué es. Tú piensas, no, nadie me está siguiendo. Pero siempre pasa eso de que tú piensas... No, alguien me está siguiendo. No sé, siento que alguien está detrás de mí y me está siguiendo, ¿no? Digo nomás, ¿eh? Y al final es su hermano ahí que está jodiendo. Me dana de joder, le quita su amuleto y se mete a la casa embrujada. Además... ¡Ah, vale! Algo me dice que a su hermano le va a pasar algo, ¿ok? Le va a pasar algo. Esto es típico. Que después de eso comienza a gritar pidiendo ayuda. Entonces salió la entravalor y... Ok, sí o sí. Una, puede ser que esté fingiendo. O otra, puede ser que realmente le haya pasado algo, como ya lo dije. Decidiera salvarlo. Ese soy yo. Bob Esponja Pantalones Valientes. Pero solamente era una broma. Lo que provoca que... Bueno, ok. Ya sospechaba. Por eso puse esas dos incógnitas, ¿no? Esas dos preguntas. Puede ser que esté fingiendo. O puede ser que le haya pasado realmente algo, ¿no? Pero bueno, su hermano se ha molestado, ¿eh? Nuestro héroe se termine cabreando y... Sí, obviamente. Porque él ha pensado, oh no, a mi hermano le ha pasado algo. Y ha sacado valentía, ¿no? Para entrar a esa casa que realmente está maldita. Porque puede ahí aparecer la anajuala. A querer chuparse su alma, su cuerpo. Y dejarlo esqueleto. Pues, bueno, ¿no? Y que te hagan una broma así, pues, obviamente te va a joder, ¿no? Te va a cabrigar feo. Su hermano se comienza a reír, pero el karma pega y pega duro. En ese momento el amuleto comienza a abrirse misteriosamente. Y pum, la puerta de la casa se abre. Leo se da cuenta que la bruja está a punto de comerse a su hermano, así que trata de salvarlo. Pero lamentablemente es demasiado tarde. Adiós, vaquero. Ok, esto, no sé, me pareció un poquito conveniente que en esa parte ya esté pasando, ¿no? O sea, se activa el amuleto por alguna razón que le dio a alguien, ¿no? Al protagonista, que ya no me acuerdo su nombre, pero era un señor. Y ese amuleto se activa y después toda la casa se activa. Y imagino que aparece la anajuala ahí. No se ve, pero aparece y se lleva a su hermano, ¿no? Y imagino que obviamente el protagonista va a querer rescatarlo sí o sí. Nuestro héroe todo confundido y asustado va con su amigo el padrecito para que le ayude a rescatar a su hermano. De esa forma nos cuenta la verdadera historia de la anajuala. La historia que ya nos contó el youtuber Anjbel. Resulta que hace 52 años la anajuala estaba a punto de hacer un ritual satánico. Iba a sacrificar a tres pobres niñas para permanecer joven y ser eterna. Aquí tenemos una gran revelación. Las niñas se llamaban Xochitl, Teodora y Toñita San Juan, la abuela de... ¡Hostia! La abuela del... del niño de San Juan. O sea, el protagonista. De Leo. Total que el padrecito... Ah, entonces... Era su descendencia. Ah, por eso. Y por eso se llevó a su hermano y después se va a llevar al protagonista. Entiendo, entiendo. Bueno... La historia... Ahí está. Me está gustando, obviamente. Pero es un poco parecida a ciertas leyendas urbanas que he escuchado, ¿no? ¿Ok? Tampoco no puedo decir que es una obra de arte, pero... Me gusta. ¿Ok? Está bien. Conto a su equipo, llegaron al lugar para detenerla. Además que la abuela de Leo se armó de valor y se enfrentó a la Nahuala. De esa forma, lograron destruir su cuerpo. Pero su espíritu se quedó habitando en la casona por mucho tiempo. Afortunadamente, todos salieron vivos de ahí. Lo malo es que el hijo de la señora que fue poseída se quedó huérfano. Ahora... Ah, bueno, ok. En la actualidad, la Nahuala busca volver a hacer su ritual demoniaco para permanecer más joven y ser la más poderosa de todas. Y ahí no terminan las sorpresas, porque resulta que el medallón que le dio Santos a Leo es el mismo medallón que utilizaron para destruir a la vieja diabólica. Ah, entonces necesitan sí o sí ese medallón. Ok, ok. Con ese medallón, pues, la encerraron, ¿no? Ahí para que se quede en la casa eternamente, ¿no? Y que los se van chingas a salvar a su hermano, entrando a la casona. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Sí, porque ella sabe que su hermano no está fingiendo, porque realmente la Nahuala se lo llevó y ya está. Por eso es que sí o sí va a recuperar valor otra vez y va a rescatar a su hermano, ¿no? Por otro lado, el padrecito se encuentra a Santos y le dice que por qué carajos le dio un medallón a Leo, que te valga más, le dice el Santos, y lo termina golpeando con un palo. ¿What? A ver, esto me hace sospechar un poco, ¿eh? O sea, le ha golpeado porque de repente él quiere que la Nahuala, pues, haga sus planes, ¿no? Imagino yo, o sea, por eso. Leo ya dentro de la casa se encuentra con esas calabritas de azúcar, que no tienen mucha importancia, pero son muy tiernas. Nuestro protagonista comienza a recorrer el lugar y entre los pasillos se encuentra a Xochitl, que le dice que tienen que apurarse para detener a la... Como es una película así animada, no ves un poco lo terrorífico que puede ser la leyenda, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? Por ejemplo, es como el Among Us, ¿no? El Among Us está hecho así para que los niños jueguen, todo eso, pero realmente su historia es un poco turbia, ¿no? Que realmente, pues, entre todos haya un alien que se hace pasar por un tripulante y los va matando. O sea, es algo terrorífico, es como Alien el octavo pasajero, ¿vale? Es algo así. O sea, como este tiene una película un poco... Está animada y obviamente es para disimular, ¿no? Para que los niños no sospechen que... ¿Cuál es lo terrorífico de la historia o de la leyenda, ¿vale? Digo nomás, ¿eh? Es una opinión. ...ranahuala, porque a la medianoche empieza con su ritual. Y una vez que termine con él, será muy poderosa. De esa forma, estos dos amigos van a detener a la vieja diabólica. Ah, veremos qué sucede. Pasan por muchas aventuras. Primero entran a esta cocina y allí los empiezan a atacar. A Leo casi lo rebanan en pedazos y para joderlo más, en ese momento la cocina comienza a llenarse de lava. Eso es llevarlo al extremo, soldado. Pero afortunado. ¿Y por qué se llene de lava? No lo entiendo, pero bueno, sigamos viendo. Afortunadamente, nuestros héroes salen vivos de ahí. Lo malo es que después terminan en este lugar donde los encuentran esos esqueletos. O sea, yo sé que es una casa embrujada, pero para eso también necesita salir lava. Yo pensé que había venido Charmander un Pokémon de fuego, el Magmar. El Pokémon de fuego Magmar. Que había... Digo nomás, ¿eh? Es mi opinión. ...esqueletos. Que ya se querían comer a Leo, pero afortunadamente terminan huyendo. Y no les pasa nada. Pensar correcto es lo que hago. Pero después de eso, pasan al peor cuarto de toda la casa. El cuarto de la niña Teodora. Una morra bien fresa. Bien mamona. Y con un nombre más largo que el pelo de Rapunzel. El nombre completo es Teodora Vicenta de la Purísima Concepción de la Inmaculada Trinidad Villa Vicencio. What the fuck? Necesito escuchar ese nombre otra vez. El nombre completo es Teodora Vicenta de la Purísima... What the fuck? Pero, 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 pero. ...y con un nombre más largo que el pelo de Rapunzel. El nombre completo es Teodora Vicenta de la Purísima Concepción de la Purísima Concepción de la Inmaculada Trinidad Villa Vicencio. Duquesa de Oroberás Marquesa del Jujuy. Vale, creo que tiene tres nombres y tres apellidos, ¿eh? O sea, es muy, muy largo. O sea, el profesor, si alguna vez le lee ese nombre, pues, va a decir Teodora. Nada más, en vez de leer todo el nombre y el apellido, ¿no? O sea, ¿qué cojones? ¿Qué me estás contando? Por lo menos solamente le dirá Teodora y nada más, ¿no? Abreviará con el primer nombre, ¿no? Porque es muy largo decir tu nombre. ¿Listo? Por eso no lo digo completo. Y niña de la Condesa. ¿El para qué cosa de quién? Total que Leo le pregunta si no viste a su hermano. Y ella le dice que sí, que está detrás de esa puerta. Lo malo es que tiene llave. Y la única que sabe dónde está la llave es Teodora. Así que después de muchos caprichos de la niña esta, le da la llave a Leo. De esa forma, nuestro protagonista abre la puerta y va en busca de su hermano. Eso es típico de las niñas ricas, ¿no? Que son así, un poco jodidas, ¿vale? Son jodidas, ¿vale? Por otro lado, el santo se le ha secuestrado al padrecito. Además que nos enteramos que este güey es el niñito que se quedó huérfano hace 52 años. ¡Ah, vale! Eso es de lo que contó la historia. ¿Pero por qué quiere hacer eso? No lo entiendo. O sea, ¿quiere que Najuala otra vez venga a la vida para poder rescatar a su madre? ¿Que ha sido absorbida por Najuala? Digo nomás, ¿eh? Y ahora quiere que su madre regrese con él. Es por ello que le dio el medallón a Leo para que así entrara a la casona y fuera sacrificado por la Najuala. Eres un enfermo. Bueno, el plan que yo dije, por lo menos iba por ahí, ¿eh? Iba por ahí. No estaba totalmente concretado, como lo dije yo, pero bueno, está por ahí. Amigo. Pero afortunadamente, un amigo del padre llega a rescatarlo, lo libera y se van, lo que provoca que Santos se termine cabreando y vaya detrás de ellos. No tienen el presentimiento de que algo muy malo... Lo tenía bien planeado ese, ¿eh? Se hizo pasar el buenito, después le dio el amuleto al inocente y al protagonista, obviamente, para que pueda ser absorbido por la Najuala. Pero en realidad no fue absorbido él, fue absorbido su hermano. Y bueno, ya sabemos lo demás, ¿no? O sea, lo tenía bien planeado, ¿eh? ¿Va a pasar? Volviendo con Leo, él iba todo tranquilo con las hojitil. Pero tampoco no es que sea malo, sino es que realmente quiere que su madre resucite, ¿no? Y se quede con él, ¿no? Por eso. Por eso se quedó huérfano, ¿no? Porque ya no tenía a su mamá. Por eso lo está haciendo. Hasta que de repente la Najuala, con ayuda de sus padres demoníacos, la comienza a llamar. Y de la misma forma, comienza a llamar a Teodora. Así que Lola sigue y llega a este lugar donde hay muchos espejos, que reflejan a su hermano Nando, haciéndole bullying otra vez. Lo que provoca que Leo se enoje demasiado. Es ahí donde la Najuala hace su aparición y le dice a nuestro protagonista que puede irse cuando quiera. No, ni madre, dice Leo. Me quedo... No, él no se va a ir porque sí o sí quiere rescatar a su hermano, ¿ok? Y la verdad es que aquí el amor entre hermanos es increíble, ¿eh? En serio. ¿Qué harían si ustedes estuvieran en la posición del protagonista, no? ¿Ustedes harían esto o seguirían? Me lo dice en los comentarios. Me puedo rescatar a mi hermano. Ahora le puedo irse a la Najuala. Que comienza a romperle todos los espejos y a intentar atraparlo. Pero para nuestra buena suerte, Leo descubre una puerta mística y sale vivo de ahí. Vale, fue por pura suerte, ¿ah? Podemos llamarle un poco conveniencia y otro poco suerte. ¿Ok? Está entre esas dos. Dios de mi lado, ¿lo oyes, perra? La puerta misteriosa lo deja en este lugar donde conoce a dos personajes... Me gustan los memes que está poniendo, ¿eh? ¿Ok? Están muy buenos. ...muy simpáticos. Un señor que sale de esta armadura conocido como el Andrés y a un alebrije que sale de este libro conocido como alebrije. Al principio parece malo, pero después descubrimos que es muy buena onda. A ver, ¿qué es esto? ¿Es un dragón? Es un dragón con muchos colores, ¿no? O sea, digo nomás, ¿eh? ¿Me pueden decir qué es este animal? Le pregunta a Leo qué hace en este lugar. Entonces él le dice que la Najuala ha secuestrado a su hermano y vino a rescatarlo. Al escuchar eso, la alebrije se caga de miedo. Y comienza a poner a prueba a Leo para ver si él es el elegido. Así que después de varios... Ah, o sea que esto ya se trata de ser elegido para matar a la Najuala, ¿no? Ok. ...restos dificilísimos como dibujar un rectángulo con tres rayas y deshacer un gran nudo. El alebrije y don Andrés se dan cuenta que Leo es el elegido para cumplir con esta misión. De esta forma le dicen que la Najuala se encuentra detrás de esa puerta. Y para poder vencerla, debe hacer lo siguiente. Ah, mierda. Aquí vamos de nuevo. Deberá recuperar el medallón que le dio Santos. Abrirlo y destruirlo para siempre. Solo así podrá vencer a la Najuala. Algo me dice que Carlos, obviamente el que le dio el medallón, pues no va a permitir eso. ¿Ok? ¡Hacerlo! ¡Claro que podrá! Solamente lo va a permitir y siempre y cuando rescate a su mamá, ¿no? ...leó para rescatar a su hermano. Pero antes de eso debemos saber qué pasó con su abuelita. Resulta que llega a su casa, pero al subir al cuarto de sus nietos se da cuenta que no hay nadie. Pero sobre todo ve que el volcánense anda sacando humo. Y como dice el meme... Va a suceder otra vez. Así que la abuelita se va en chinga a rescatar a sus nietos. Luego entra a la casa con ayuda de la Dionisia y comienza a buscar a Leo y Nando. Pero debe hacerlo rápido. Porque Leo se resbala y termina cayendo en esta especie de tobogán. Dejándolo directo en las manos de la Najuala. Afortunadamente llega la abuela al rescate, pero la... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Tan rápido se encontró la abuela? ¿En serio tan rápido? Esto ya me parece un poco conveniente, eh. ¿Ok? Termina noqueando Santos. ¡Maldito perro! Porque recorremos que estaba en una puerta específica. ¿Ok? Y bueno, ya vino Carlos y noqueó a la abuela, ¿no? La Nahuala pone en marcha su ritual. Y estaba... No dije que Carlos sí o sí no quería, no lo iba a permitir de que destruyan el medallón, siempre y cuando él recupera a su mamá, me imagino que habrá hecho un trato con la Nahuala, ¿no? Punto de terminarlo, pero para nuestra buena suerte es interrumpida por el padrecito. No me digas que van a ser rescatados por el poder de Dios, digo nomás, de repente. Lo malo es que Santos comienza a atacarlo con cohetes y le termina ponchando su globo, pero afortunadamente el padre se salva y el estilo Spider-Man entra a la casa. Se enfrenta a... A ver, a ver, espera, hoy sí, en serio, ha entrado como si se hubiera colgado de una telaraña, bueno, de una soga, bueno, de una telaraña como Spider-Man y ha entrado, ¿no? Pero afortunadamente el padre se salva y el estilo Spider-Man... Pero ahí se estaba quemando, eh, o sea, se le estaba quemando la ropa, ¿ok? De cura, obviamente. ¿Por qué no avanzó más quemándose más? No lo sé. Me pueden corregir si me equivoco, eh. Y le termina ponchando su globo, pero afortunadamente el padre se salva... Aquí, se está quemando, se ve que se está quemando, digo nomás, se le está quemando la ropa ahí, o la túnica del cura, ¿no? ...salva y el estilo Spider-Man entra a la casa, se enfrenta a la Nahuala, se agarra amarrados con el Santos... Vale, sí, vi, cuando se balanceó así como Spider-Man, se le vio que estaba roto un poco de su túnica, no estaba quemado, estaba abierto, ¿no? Y ahí se le vio su truza, ¿no? O sea, su chor, o bermudas. Ok, ok. Y termina salvando a Leo de ser sacrificado. Pero se supone que el fuego se expande, pero bueno, se los dejo también la opinión de uno de ustedes, ¿vale? Me lo hice en los comentarios. A ver, quiero saber esto. Entra a la casa, se enfrenta a la Nahuala, se agarra amarrados con el Santos y termina... Es que le enseñó el crucifijo y la Nahuala, pues, no, es Dios, no, no quiero verlo. ¿What? Bueno. ...salvando a Leo de ser sacrificado. Lo malo es que él termina recibiendo el madrazo. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Santos, todo herido, le puede ayudar a su madre, pero el demonio este le dice que solo lo utilizó, y que en realidad... Claro, obviamente, la Nahuala, pues, no le interesa darte a la madre, solamente te está utilizando, ¿no? Para que, para que le trajeras al protagonista, ¿no? Obviamente. ...no lo quiere. Ja, Santos estúpido. Eso le pasa por pendejo. Ah, yo pensé que era Carlos, pero es Santos. Me he equivocado, me he equivocado, ¿eh? Oye, pero ya se transformó en un demonio, en serio, es el Selmy mismo, es como, es como Satanás, ¿eh? O sea, increíble. Nahuala ataca a Leo, pero Santos lo salva. De esa forma, se arma la batalla final. No mire, chiquita, esto se va a poner fe. A ver, se acerca la batalla final. Si esto hubiera sido, por ejemplo, si este resumen lo hubiera hecho, te lo resumo así nomás, hubiera puesto ahí la música de Dragon Ball, y los personajes estarían peleando. Digo nomás, ¿eh? Digo nomás. Ustedes me dicen si realmente hubiera quedado genial, ¿no? Leo que un añode de su valero le quita el medallón. Ella saca unas víboras, pero Nostraele las vence fácilmente. O sea que, entonces, ¿para qué mierda sacó las víboras si el protagonista lo va a vencer rápido, ¿no? Bueno. Conveniencia. Al final, Leo agarra esta cosa y su hermano la lanza al medallón. De esa forma, lo abre. Bueno, ahí está su hermano, ¿eh? Y al fin, derrota a la Nahuala, dejándola completamente inmóvil. Ah, la dejó como medusa miraba a los seres vivos con sus ojos y se transformaba en piedra. Así más o menos es igual, ¿no? Tú rompes el medallón y la Nahuala se convierte como en una piedra, ¿no? Un cera. Y ya está, ahí queda. Ese verga es mi ídolo a la verga. Pero no todo es felicidad, porque lamentablemente el padrecito está muy mal herido. Así que se despide de Leo y desafortunadamente muere. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Total que al final las amigas de Leo se salvan y se despiden de él dándole sus besos. ¿Nos van? ¿Qué? Ah, además de salvar a su hermano, ya tiene a dos chicas que van a estar detrás de él, ¿eh? O bueno, a dos niñas, porque son niños, obviamente. Además que Santos sobrevive, vuelve a encontrarse con su mamá y se van al más allá. ¡¿Qué?! A ver, pero ¿que Santos estaba muerto? A ver, o fue un sueño, no lo sé. Pero bueno, o sea, todavía Santos tiene un poco de tiempo por vivir, ¿no? Pero bueno, si el alma de su madre dice, ¿para qué no hagas más daño a la gente del mundo real? Pues ahora te llevo conmigo al más allá. Digo, eso es lo que habrá pensado, ¿no? ¡Adoro los finales felices! Un año después, Leo contó que su familia estaban celebrando el Día de Muertos. Y en eso, les quedó a la banda. Todos se pueden a celebrar y llega la fiesta del padre Fragodofredo, que le dice a Leo que tiene otra misión para él. Resulta que la lloró... Eh, pero ¿no estaba muerto? A ver, ¿no estaba muerto? Se supone que estaba muerto. A ver, un momento, un momento. Quiero retroceder. Además que Santos sobrevive, vuelve a encontrarse con su mamá y se van al más allá. ¿Ok? ¡Adoro los finales! Del padre, obviamente, se había muerto porque estaba malherido. Eso es lo que quiero saber. Un año después, Leo contó que su familia estaban celebrando el Día de Muertos. Y en eso, les quedó a la banda. ¿Pero qué pasa? ¡Que siga la pachanga! Esta música es de México, ¿eh? ¿Ok? Entonces, me imagino que esto está basado en una leyenda de México, ¿no? Digo nomás, ¿eh? Me corrigen si me equivoco. Todos se pueden a celebrar y llega la fiesta del padre Fragodofredo, que le dice a Leo que tiene otra misión para él. Resulta que la llorona anda de travisa en un lugar llamado Xochimilco. De esa forma, Leo sube a su globo, se despide de su familia y emprende su viaje. Ahora sí viene lo bueno. En fin, ya saben cuál será el siguiente video. O sea, va a haber otra leyenda más. Ahora sí viene lo chido. Total, si te gustó el video no olvides dejar tu like. Y ya lo sabes, suscríbete, comparte y comenta. Sin más que decir, adiós. Y es el día de muertos y vengo a la... A ver, aquí se acaba la reacción. Y me ha gustado, ¿eh? Aunque se me parece un poco... Así, un poco parecida a otras leyendas que he visto en otros países latinoamericanos, ¿no? Pero el resumen está muy bien hecho, ¿eh? Me ha gustado. Así que, Amjbel, te felicito, ¿eh? Muy buen trabajo. Así que, bueno, si tienen alguna opinión sobre el video, sobre si me he equivocado en algo o sobre mi reacción, me lo dice en los comentarios. Yo soy LuisX20 y nos vemos hasta en una siguiente reacción. ¡Chao!